¿Te pensaste? ¿Te preocupaste? ¿Pero qué? ¿Es algo diferente? ¡Suscríbete! 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 Ok chicos, partida con la plaquita Vamos a ver que tal A ver como nos va No juego mucho a este personaje Séndote sinceros, no lo juego por no decir casi nunca Miradita, se puede dar cuenta de que Le vomito a cualquier cosa ¿Sabes? Le vomito al suelo ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¡Ya está! Si tengo intervención corrupta Que es esta vaina de aquí Que te tapa los motores, ¿sabes? Pero tengo nivel 1, la gente ya está poniendo a hacer este motor de aquí Ok Se viene por aquí escondido Pero tampoco soy tonto Se va por allá Tiene ese golpe A más que gratis Sea por la izquierda No sé por dónde se ve el pelón Ok 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 Como que se la pensó mucho, ¿sabes? Igual traemos vocación de enfermera, traemos el otro habilidades que no sé como se llama Ya me olvidé el nombre ¿Qué más? Interversión corrupta que ya se acabó Un guardián de sangre por si me arroché en todas las máquinas Que estoy casi seguro de que sí lo van a hacer El de abajo me han quitado, ¿sabes? El vomitón Han utilizado esa fuente de ahí, ¿eh? ¿Se han quitado la vomitación? Ya hemos usado la fuente Vamos a rescatar el de arriba Entiendo Me acabas de terminar un motor Han necesitado dos, ¿eh? Ok, pero no te has ido al palet ¿Por qué te has quedado por aquí? Lo bueno de la plaga es que puedes pegar a distancia Ya ves tal que sí Y eso es un fuerte de este bicho de aquí De esa señorita de esta lady Es fuerte, ¿sabes? El poder pegarte de esta manera Ok, culona ¿Para qué hizo la otra breva? ¿Te acordé que escondía detrás de la caja o qué? Ok, me quedo en el motor de allá ¡Pelón! ¿Qué haces por aquí, pelón? ¿Otra vez? ¿Te querés pa'l... ¿Para ganchito? ¿Otra vez? ¿Hasta con ganas de ganchito? Claro Ahora hay que ver si es que lo conseguimos cazar a tiempo, ¿verdad? ¿Ya está? Uno se ha recuperado por donde, por ahí al fondo Ya se agarró la fuente de ahí, ¿eh? ¿Por qué gancho? ¿Por qué un hueco arriba? La que te quería coger se lleva la vomitada, ¿eh? Vocación de enfermera haciendo su trabajo, ¿sabes? Son las únicas habilidades que tengo en el nivel 3, ¿sabes? O sea... Tampoco tengo más Voy a ir por esta de aquí Esto iba a ser herido, ¿verdad? Sí, está yo herido, ¿sabes? Ya ves, mira, el otro El... El detective este El médico detective No sé qué rollo será Este, no sé cómo se llama Lo ha salvado el otro Pero como lo había vomitado encima Pues este también se ha contagiado, ¿sabes? Tenemos contagio de COVID ¿Qué haces por aquí, tú? ¿Te acuerdas de currar tu pelón? La crisis la llevas, ¿eh? De todas maneras Pero... La crisis la llevas, ¿eh? Ya, para tu casa, ¿eh? Para tu casa, Master Te vas a ir a grido Es como mínimo Mínimo grido te vas Que rescaten a ese de ahí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, este? Detective, ¿eh? Es un detective, ¿verdad? Tienes chungo tú, ¿o qué? O no puedo utilizarlo No sé qué hacer que me he traído, ¿eh? Me he puesto cedilla, ¿está? O sea... Eso sí Mira, aquí se me marca de blanco lo que son las fuentes O sea, que si yo voy a esas fuentes ahí Y cojo el vómito, ¿sabes? Puedo tener lo que es otro tipo de vómito Que hace daño Al caerle a un superviente, ¿sabes? Basta con que le caiga un poco Para hacerle muchísimo daño ¿Sabes? Como si le hubiese dado un golpe Y lo bueno es que le puedes pegar a distancia Mira, yo cojo este de aquí Rescatar a mal otro Vamos a dejar que estos de aquí se curan, ¿eh? Mira, este de aquí me quiero irrollar todo No le ha caído el vómito No sé por qué ¿Por qué no te ha caído el vómito? No me jodas ¿Cómo no te ha caído ese de ahí? Bro ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no te ha caído el vómito? Ahí se le cae, ¿ves? Va a hacer fin de subirlo, ¿sabes? Espera un momento La otra quiere subir todavía ¿Qué tal, pelón? ¿Cómo estás? Oye, está complicado hablarles, ¿eh? Al suelo, palo y pelón Desaparecido en mis narices todavía ¿Pues lo acepto? Levantarán a la otra, la pelona Está complicado, pensé que iba a ser mucho más sencillo Y no es tan sencillo, ¿eh? Esta se pone a avanzar en el motor de aquí todavía Ok Creo que ese motor de aquí me lo acaban Pero no lo van a acabar, no sin antes llevarse la... El COVID, ¿eh? Cuidado Ya se ve por allá Estás por aquí Chungo, ¿ve? No tiene chungo, ¿verdad? ¿Por qué? Ya se le acaban, ¿eh? Aunque le quedas en el suelo No creo que te levante el otro Y si te levanta, pues pierde tiempo Pero yo evito que esto de aquí lo acaben, ¿eh? Sea como sea Dale, dale ¿Chungo? O no chungo Mira, el otro le ha curado a la... La tipa esta Mira, me han dado un logrito Enfermedad, termina el doya Para que te veas que no desviendo O sea, que no juego con este bicho Nunca, ¿sabes? Casi nunca he jugado con la plaga Pero más o menos entiendo, ¿no? Cómo se tiene que utilizar además Como que un poquito por ahí le agarro la maña Para el gancho Un poquito le sabo No le sabo mucho Pero le sabo, ¿sabes? Le sabo un poco No, ahí están enfermos, ¿ya? Uno ha sido por aquí en la parte de atrás Y otro ha sido por la parte de derecha Yo voy a asumir que el que viene por la parte de atrás Es este... El detective No, no es Entonces, el que está por aquí es el... El detective este, ¿eh? ¿Lo escuchas, no? ¿Lo escuchas? ¡Hombre! ¿Por qué tienes este...? ¿Vale? ¿No tienes palo? ¿Vale? Lo he caído ahora Y eso quiere decir que lo puedo derribar de un golpe, ¿ya ves? Si lo acumulas durante suficiente tiempo Lo que es el vómito verde, ¿sabes? Va a pasar al estado herido Que también igual van a pasar al estado herido Tarde o temprano, pero... Si sigues vomitando más Como que lo hace mucho más rápido Me acaban ese motor de grado, ¿eh? Si no me equivoco Ya se suicidó Ya sabe que la partida está perdida, ¿sabes? La plaga también es muy, muy fastidiosa, ¿sabes? Mejor contra ella porque... Vas a estar constantemente herido O sea... O utilizas las fuentes, o utilizas las fuentes y ya está Si no vas a estar casi siempre herido Por aquí veo marcas Más o menos he deducido por donde venía Te escucho Por aquí va la culona A ver Ah, tiene un... What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, tiene una hitbox muy, muy corta, ¿sabes? O sea, me quedo cortísimo Con otros... Con otros killers no me suele pasar esto, ¿eh? Porque siempre les termino pegando Pero en ese caso no ha sido así Escucho Derecha La hitbox que tiene es muy corta, ¿eh? No, parece que llegas, pero no llegas, ¿sabes? El candelabro este... Tiene caña y todo, ¿sabes? Si no... Y es muy corta, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? No, no... No, solamente me hace vueltas Ok, pues ya está, ¿no? Partida rápida con... La plaguita, chicos, ¿eh? Está mal, a lo mejor me convierto en un implaga Cuando la practique un poco más y todo eso, pues... Che, nada, o sea... Ya si lo sigo practicando y todo eso, pues ya le agarro la maña y... ...vuelvo imparable, ¿sabes? Es que no juego mucho el Devadelec tampoco Tiene que saber Que no le juego mucho el Devadelec No es cuando vengo a grabar y ya está Y luego no te vuelve a entrar, ¿sabes? Fuera de cámaras no juego mucho Bueno, es superviviente, pero espero partidas un huevo de rato Si se me va por donde no importa ya, o sea, que se vaya, ya está ¿Dónde lo habré dejado? Se llama Jane, ¿no? Si no me equivoco, Jane Romero, ¿cierto? Jane Romero, ¿ya ves? La Jane, la Mary Jane Te escucho ¿Estás arriba, tú? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí escondida, pequeñita? ¿Estás por conchival? ¿Ya está? Pues así Vamos a una siguiente partida, chicos ¿Le puedo vomitar al cuervo o qué? WTF El cuervo atraviesa el techo, ¿sabes? ¿Qué rayos ha sido eso? ¿Cómo lo hizo? En fin Rango 2, este, de Killer Sinceramente no sé qué rango me habrán tocado supervivientes Pero al parecer han sido amarillos, ¿no? No sé que eran amarillos, ¿eh? Y eran rojos y todo Que venga, era un... Me he hecho... Te he hecho un diente, busco, que es la plana que hace que no lo hiciera Él había conseguido, no, 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 no No, 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 no No, 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 no